Medios de comunicación y a todos los que nos acompañan. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, me permito hacer un breve resumen del exhorto que hoy presento ante este honorable pleno. Nuestro país presenta hoy en día una situación alarmante y grave de salud que aqueja a todos los ciudadanos, el sobrepeso y la obesidad, situaciones que conllevan a otras enfermedades y padecimientos cardiovasculares. En Quintana Roo, en el año 2018, se diagnosticaron más de 20 mil casos de obesidad, ubicándonos dentro de las primeras 15 entidades federativas del país con más personas diagnosticadas con obesidad. La venta de comida chatarra resulta perjudicial en la dieta tradicional ya que provoca daños a la salud, lo que contribuye a la aparición de una mala nutrición y obesidad en el país, ya que dichos alimentos y bebidas se encuentran constituidos con altos contenidos de azúcar, grasas y sal. En Quintana Roo, a efecto de combatir la problemática del combate del sobrepeso, obesidad y trastornos alimenticios, en fecha 14 de noviembre del año 2017, a través del decreto número 149, tuvo a bien expedir la ley de fomento para la nutrición y el combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria para el estado de Quintana Roo, la cual establece como atribuciones de la Secretaría de Salud el prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares, grasas y sal en las unidades médicas del estado con la finalidad de combatir el consumo de alimentos chatarra de estas instituciones. Es claro que es una obligación para la Secretaría de Salud la prohibición de la venta de este tipo de alimentos en las diversas instituciones del sector salud en el estado. Sin embargo, durante las visitas realizadas a las diferentes instituciones de salud en Quintana Roo, como parte del trabajo de mi Comisión de Salud y Asistencia Social que presido, pude constatar que los expendios de comida que se encuentran dentro de dichas instituciones, continúan vendiendo alimentos chatarra aún siendo estas instituciones de salud. Y va en contra de lo dispuesto por la ley en mención. Es por este motivo que el presente acuerdo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que visitan estas unidades, exhorto a la titular de la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo, a efecto de que en el ámbito de sus facultades refuerce y vigile la prohibición de la venta de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares, grasas y sal en las unidades médicas del sector salud en el estado de Quintana Roo. Conozco los esfuerzos y me sumo a la lucha para continuar trabajando por un Quintana Roo saludable.